¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale mis amigos ya no le denme lo que ando ahí! Me preguntaron que si hago de extraño Sin ti tuve a verle contesté Que si me dije que todavía me hizo tanto daño Y no me acostumbró a vivir sin ti ¡La mano viene arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Y me aconseja que vaya a buscar Y honestamente pedíle perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Fue cambio de dueño tu corazón ¡Canta, corazón! ¡Y lo canta, corazón! ¡Y dice! Y te vi con él y de la mano Un beso le dio y le correspondía Después tu madre dice En sus brazos bailando Aquella Cancidoni Que era mi preferida Ella fue el Ringoni No deberes de peñir y comprenmí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y lo baila Fabricio! ¡Y lo baila! ¡Eh! ¡Ojo, opa! ¡Arriba, leatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la luna! ¡Zaje! ¡Ojo! Para el animador de turno, eso, para el amigo Javi Lo que guardo y consejo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Y el juguete que tengo en el ropero Y las cargas que me hablan de tu amor Y el juguete que tengo en el ropero Y las cargas que me hablan de tu amor La primera vez que si tú me quieres Es un amor, suenares, tiene más compasión La segunda me dicen que no es fe Porque es mío, solo tu corazón La segunda me dicen que no es fe Porque es mío, solo tu corazón Y la cargas que me hablan de tu amor Y la cargas que me hablan de tu amor Y la cargas que me hablan de tu amor Pero yo sé que no la mandará Porque es mi amor, suenares, tiene más compasión Si tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti, si te fuiste de mirar, fue para hacerme sufrir, mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más.